Música Yo entré un cuadro depresivo, yo estaba depresiva Yo estaba por medio de una psiquiatra y un psicólogo Yo estaba medicada, medicada bien a fondo Para dormir, para pararme, para caminar, para charlar, para todo Medicación tenía para todo La psicóloga y la psiquiatra me decían que me enfoque en algo Y que esté activa en algo y que no me encierre Porque yo me encerraba Bueno, entonces yo encima lo único que hice es ir y trabajar Porque a mí no me interesaba de cuánto me pagaban Yo quería trabajar porque es lo que me gusta, la costura Hace poquito tuve una pérdida muy grande en uno de mis hermanos Así que, bueno y siempre recibiendo el apoyo de la cooperativa también Y así que volví de nuevo Yo con su apoyo todos los días preguntándome cómo estoy Me separé de mi, que era mi pareja Y bueno, a su vez también tenía un, de que falleció mi madre Y, o sea, eso me, como que me agarró casi todo junto Me tiró la psicóloga, fui otra psicóloga, salí de ahí No terminé el tratamiento, pero bueno, lo sigo remando La depresión me vino abajo Primero fue el nacimiento de mi nieto Después fue los problemas personales Después fue la separación Y una y otra y sumó y sumó y sumó Y hasta que no di más Tengo una hermanita desaparecida Así que se apareció hace tres años Tres años y medio ahora este año que me encontró Mi hijo se dedicó a la droga Se metió en la droga Él dijo que no le interesaba Porque mi nieto en cualquier momento se iba Bueno, yo llegué a mi casa A agarrar una biblia Y lo único que le pedía era que le daba cambio a mi vida Que se quede mi nieto Porque él recién llegó Y yo ya viví una vida A los trompezones Pero ya la viví Ella se llama Noelia Rodríguez Y desapareció el 4 de mayo de 2014 Al otro día Me llama mi hijo Y me dice Mamá, increíble, pero Serán acomodados solitos los intestinos, Pipi Y ya la han cerrado Y ya la habían cerrado su pancita Y él había reaccionado En Huachipas Habíamos ido a una fiesta Porque ya viven mis padres Y ya este Había ido a la fiesta durante el día Y bueno, fue tarde noche En un chico 7 Quiso salir de la casa Y ya no regresó Cuando mi hijo se entera Que mi nera estaba en Buenos Aires Como todo loco Y en el estado de De la droga Se colgó al fondo de mi casa Pero por gracia del Señor Escuché cuando sonó una madera Porque yo duermo en la ventana Escuché que sonó una madera Y salí corriendo para el fondo Y le veo a mi hijo Que recién se había colgado Y nomás lo levanté Le grito a su hermana Que me ayude a descolgar Por suerte Gracias al Señor Mi hijo todavía está de pie En un principio Ha sido bastante difícil Acompañar, digamos A mi familia Porque Había que levantarlos También Bueno, tengo hermanitos Chiquititos Que ellos también Por ahí se sienten culpables Porque Son varones Uno tiene 20 Y el otro tiene 18 Y bueno, por ahí Ellos la podrían haber detenido Ellos estaban en casa De decirle que no se vaya Y eso Pero viste Que uno nunca sabe Cuando uno sale de casa Nunca sabe si va a alguien Si va a volver o no Yo cuando vine acá Tomaba 20 pastillas Ahora de las 20 Creo que tomo 5 Sería importante Digamos Encontrar el cuerpo Y poderle dar Sepulcro Digamos Como todos No me quiero caer de pie Por eso Prefiero no caer Quiero seguir de pie Si se puede Que sin cambio Que si se puede Si se puede lograrlo Pero con mucha paciencia También Con mucha fuerza Con mucho optimismo Si se puede Se puede cambiar Subtítulos en gran par de la ciudad